Marcelo Gallardo ya tiene el reemplazante de Jonathan Maidana Bienvenidos a un nuevo video del crack deportivo noticias en donde repasamos la actualidad de Boca, de River y todo lo que ocurre en el mercado de pases Si te gusta nuestro contenido, suscríbete al canal y activá la campanita de notificaciones para enterarte cada vez que hay un video nuevo El entrenador de River sabe que a fin de año deberá reforzar la defensa porque perderá a muchos jugadores Algunos de ellos finalizarán su vínculo y otros emigrarán hacia Europa Y es por eso que para reforzar la defensa tiene apuntado a Nicolás Sotamendi, a Nehuen Pérez pero ahora apareció otro nombre Se trata de Leonardo Morales, que actualmente se encuentra en Gimnasia de la Plata y a sus 31 años tiene vínculo hasta diciembre del 2023 Es uno de los mejores defensores del fútbol argentino y Marcelo Gallardo a fin de año ya le habría solicitado a Jorge Brito que haga un intento para tenerlo como refuerzo en el millonario Si te gustó el video, dale me gusta, compartilo con tus amigos y no te olvides de dejarnos abajo en los comentarios si te gustaría ver a Leonardo Morales con la camiseta de River Esta información y mucha más en elcrackdeportivo.com.ar